¡Ay, mi Eduardito Rodríguez Yoliti! Bella Mira lo que te traje, unos traguitos para que nos relajemos y me enseñes a usar el micrófono Siéntate, ando Ay, de verdad que yo estoy tan relajado Tú con tantos detalles, ahora, ¿por qué tú quieres utilizar el micrófono? Ay, bueno, Eduardo Somos colegas, ¿no? Y bueno, tú eres el periodista con mayor credibilidad de este país Y como a mí me encanta el chisme, bueno, el chisme no realmente, el periodismo, ¿no? Y yo quiero que tú me enseñes Bueno, fíjate lo siguiente, quizás suene poco humilde Yo soy un hombre humilde, pero debo decirte que diste con la persona indicada Tu papayito que te va a enseñar a usar el micrófono Soy un experto en la materia Ahora, me gusta la docencia, pero con la práctica La práctica es muy importante Claro El micrófono hay que tratarlo con cariño, la distancia ¿Tú tienes experiencia con el micrófono? Claro, bueno, es que todo el mundo en la universidad moría por haber clases contigo Yo sé que tú eres un experto, picarón ¿Quién quería clases conmigo? No, yo vi clases contigo ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Mira, pero muy importante la práctica Ajá No golpear el micrófono, la distancia Suavecito Suavecito, suavecito No se golpea No, no, no ¿No te gusta que te golpees el micrófono? No, no es bueno, no es bueno Ah, ok Hay que tratarlo con cariño Como tú digas, entonces, pero lo primero es romper el hielo Ajá, ajá, ajá Entonces, bueno, vamos a darnos un piquito, ¿sí? ¿Un piquito? ¿Te parece? Bueno, dale, pues un piquito ¿Un piquito? Ajá ¡Vecina! 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 ¡Ay! ¡Ay! Gracias por dejarme pasar ¡Ay! ¡Vecina! Yo... Yo venía buscando Yo venía buscando un micrófono, ¿se acuerda? Que yo le presté un micrófono Usted me dijo que quería uno de mano ¿Se acuerda? Pero yo le puedo prestar uno también ¿No quiere el que... ¡No! Por favor, búscame lo que yo lo necesite Si es tan amable Vaya Ya voy Vaya rápido Prudente Sopla bistela Saltabaranta ¿Qué es esto? Ya vengo, ya vengo, Eduardito Mira, cuidadito con ella, ¿ok? Que sea una saltabaranta No, no, ya vengo para que me enseñe No, 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 no. Eduardo Rodríguez En persona Placer Mucho gusto Encantada Igualmente Pero cuénteme usted qué hace aquí ¿Quién es usted? Eso no te importa. Ya vas a ver. Siéntate, mi amor. Siéntate. ¿Te puedo llamar Eduardito? Bueno, si es su gusto, pero... Pero póngase flojito. 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 Eso. Flojito. Mire, qué casualidad, este, Eduardo Rodríguez Yolilti. Usted sabe que yo estoy haciendo un casting en mi penthouse con una cantidad de socios que vienen del extranjero porque estoy buscando un locutor para una cadena de noticias internacional que se llama CNN en Español. CNN. Sí, y el casting lo estoy haciendo en mi penthouse. ¿En un penthouse? Sí, 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 porque usted sabe que yo tengo un penthouse de dos pisos. Arriba tengo el estudio de grabación. ¿Y abajo? La cama. La cama. Pero, ¿por qué usted me habla de la cama? Ya le explico, ya le explico. Usted está frío. Lo siento frío. Es que esto es una sorpresa. Sí, es una sorpresa. Y no sabe lo que te espera. Mira, yo te voy a explicar. Esto es un asunto de prensa internacional. Este, tú sabes de prensa, ¿verdad? Sí, un poquito, sí, sí, sí. O sea, tú te mueves bien, ¿verdad? Miren, amiga, para ser periodista hay que moverse mucho. De hecho, ¿te puedo tutear? Ay, por favor. ¿Me puede decir mamita? Uy, mira, tú no sabes cómo me muevo yo. Ay. En el periodismo. Claro, no, yo me imaginé. En el periodismo. Yo también me muevo bien en el periódico, en la televisión, en todas partes y en la cama. Ah, pero hablemos del piso de arriba, donde se va a hacer el casting. Ah, no, no. Me imagino que usted ha hecho una inversión, hay unos equipos. Sí, sí, sí. Está eso acondicionado, ¿no? Sí, yo te lo acondiciono completico. Pero te voy a decir algo. Es, es facilito. Para entrar al estudio de grabación tienes que pasar por abajo. ¿Por abajo? Sí, sí. Este, como tú me dijiste que te mueves bien, yo no tengo ningún problema en llevarte al estudio. Pero ya, 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 pero ¿qué hay que hacer para ganar ese casting? Me imagino que va mucha gente, voy a competir con calificados profesionales de Venezuela, del mundo. Explíqueme mejor. Ponte flojito y cooperando. Pero ya va, pero explíqueme entonces. Espérate. Estás asustado, ¿verdad? ¿Le parece? Sí. Yo te voy a mantener hasta los dos muchachitos. Estás crecidito. Estás crecidito, no importa. Óyeme, mi amor, pero escúchame, escúchame. Yo lo que necesito es que tú pienses bien en lo que vas a hacer. Porque realmente, esa cosa que tú estás haciendo ahí en televisión, de mañana a mediodía, en la noche, eso está muy aburrido. Desde que uno prende la televisión estás tú ahí hablando, ya, 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 ¿me entiendes? Además, fíjate como se te ha puesto la cara. Estás como, como, como echada a perder. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Sí, sí. Arriba hay que ponerle como bastante maquillaje. ¿Y abajo? Le echamos un polvito. ¿Qué? ¿Dónde? Sí, sí, aquí. ¿Abajo dónde? Aquí en la papada. Mira, pero, pero esto, esto del dinero, de la fama, el estrellato internacional, explíquemelo mejor. Bueno. Para ver, para evaluarlo. Para empezar, te vas a ganar un montón de verdes. ¿Qué te parece? ¿Ah? De verdes. Sí, señor. De aquí al estrellato. ¿Usted se imagina yo entrando en un set muy grande, con unas voces, con, con un sonido, hasta una bailarina para innovar, que diga, Eduardo ya está aquí, Eduardo ya llegó, con todo su carisma, toda su simpatía. Con razón te tienen en el noticiero. No, ponle un poquito de emoción, romper la rutina. ¿No le gusta? No, 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 olvídate de eso, olvídate de eso. Ya viene por ahí la vecina, pero no te preocupes que yo te voy a llenar de verdes primero. Dios mío. Eso no es interesante. Mira, mira. Aquí tienen mis crónfonitos. Ya se me puede ir porque así Eduardo me enseña, ¿verdad? Yo no te puedo enseñar nada. He cambiado de opinión. A la que voy a enseñar, a la que voy a poner toda mi experiencia, es a esta mamita. ¿Y dónde le vas a enseñar? Ay, mi amor, es mi penthouse, mi penthouse de dos pisos, que arriba tengo el estudio de grabación. Y abajo... La cama... Y abajo... ...y abajo...